Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acarició su voz, te quiero confesar. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Y no me interesa, mi intención es que me abro la cana. Por eso me venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama. Si no te importa y no dímelo, te quiero aguantar la cana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. En el novio es que yo, oye, te quiero a ti aunque tenga mil amores. Yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. Hasta el novio es que yo, oye. Mi bobo tiene peso, el perro quiere un peso, avanza dame un paso Fuimos cerca de la noche que tú eres tremenda gata Con pasta doña, con pasta gel Abra esa porta se la bota, dejemos de pelota, te hago de hecho en la culota No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, vivo marita, no es de mi intención Es que la bota la canada, por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama, si no te encuentras ni me lo Es que la bota la canada, la bota la canada Yo soy un pibe, con la mano mira el Caribe Prueba del menú y de tu medido, tu deseo en el Caribe Más que las apariencias no te engañen, y permita que la gente te hace y salve Porque tengo el tiro en mi cariño, porque hay gente pa' burlar La gatita me mira a fascinar, y a la veces pa' de mediar Si la falta de la tocar y yo, que yo tengo la capacidad que un joven requiere Sin un sal intermediar y yo El chico sabe que el tiempo lo que haces, el tiempo que se pade No de los dones, el chico sabe que el tiempo lo que haces El tiempo que se pade, con las manos colores Porque tengo el tiro en mi cariño, y a la calle te pa' burlar y yo La gatita me mira a fascinar, y a la veces pa' de mediar Si la falta de la tocar y yo, que yo tengo la capacidad que un joven requiere Sin un sal intermediar y yo ¡G 471! La gatita me mira a fascinar, y a la calle te pasaran Más flow, dos Tony Kutum representando Junte pa' la historia Tony Máflor ¿Entiendes? En más ningún otro disco